Oh, Santa Lucía, tus cambios eráticos me traen en la avenida Dulce un minuto, luego ya te vuelves fría Sé que te moleste que la pase en la esquina Shia, oh, Santa Lucía, tus cambios eráticos me traen en la avenida Dulce un minuto, luego ya te vuelves fría Sé que te moleste que la pase en la esquina Shia En un minuto te vuelves emperatriz Fan fatal de Nueva York con su labial desde París En mi país de ilusiones no hay un cupo pa' la duda Aquí dice mi brújula, eres belleza pura Te seré honesto, me flechaste con tu aura Me sentí un pájaro que ya dejó su jaula Pero tú me ignoras y me das señales falsas Hasta que mis poemas por ti se acaban Quemando en la noche pa' poder estar en paz Miro que caminas y caminas y te vas Para otro rumbo y este mudo en paz está Porque tú no cambias y tú nunca cambiarás Y siempre te topo cual momento inoportuno Pides tragos pa' dos y yo solo te acepto uno Puro manipular, ese es tu juego, ese es tu lujo Pienso que eres bruja y quieres que yo sea tu brujo Oh, Santa Lucía, tus cambios eráticos me traen en la avenida Dulce un minuto, luego ya te vuelves fría Sé que te moleste que la pase en la esquina Shia Oh, Santa Lucía, tus cambios eráticos me traen en la avenida Dulce un minuto, luego ya te vuelves fría Sé que te moleste que la pase en la esquina Shia ¿Quién te entiende? ¿Quién te entenderá? Mejor yo me despido desde el muelle de San Blas Y ya nunca encontrarnos entre extraños en un bar Estar lejos de ti me duele, pero es verdad Que tu carácter fuerte es como un volcán activo Quieres paz interior, no la conseguirás conmigo Y Dios como testigo, este antiguo duelo cruel Solo se acabará si ni me ves como tu amigo O no me explico suficiente para que me entiendas Claramente el problema no está en mi vivienda Si pensé en un principio, qué buena pareja Seamos reales, tu atención se compra sin monedas Solo desinterés y tal vez rosas Entre otras cosas eres algo misteriosa Nunca hablas pero no eres silenciosa Mente en blanco cuando veo tus ojos moca Oh, Santa Lucía, tus cambios eráticos me traen en la avenida Dulce un minuto, luego ya te vuelves fría Sé que te moleste que la pase en la esquina Chía, oh, Santa Lucía Tus cambios eráticos me traen en la avenida Dulce un minuto, luego ya te vuelves fría Sé que te moleste que la pase en la esquina Chía Chía, 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 chía Gracias.